¡Vamos a Jim Paul Rodríguez! La esquina roja del Cungator... ...Reduan Berdalea La esquina roja del Cungator... ...Vamos a Jesús con la Gran de Vista... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, aguanta, aguanta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rero! ¡Vamos! Segundo asalto ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Pol! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, volve, volve! ¡Ahí, ahí! ¡Va, va, va! ¡Ánimo, venga! ¡Pol! ¡Pol! ¡Vol! ¡Animalo, Pol! ¡Animalo, Pol! ¡Dale, Pol! ¡Va, Pol! ¡Ve, va! ¡Va, Pol! ¡Va, Polete! Se llama no le diego, pola. ¡Va, Pol! ¡Ve, Pol! ¡Ve, Pol! ¡Ve, Pol! ¡Es amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!